Música 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 No te cuesta que vengo, tu nada es lo que es todo el dinero, tu no pongo tu tristeza, y tu sabes todo lo que es, tu te ha pasado aparte, tu otro que me vengo. ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh, porque! ¡Oh, que triste! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Me parece que se les va. ¡A ver! 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 Y se ve mucho tiempo para ver si cambiaste tú. Y se ve mucho tiempo para ver si cambiaste tú. Y se ve mucho tiempo para ver si cambiaste tú. Y se ve mucho tiempo para ver si cambiaste tú. Y se ve mucho tiempo para ver si cambiaste tú. Y se ve mucho tiempo para ver si cambiaste tú. ¡Gracias!